Derechito albicio, somos RCCI y en esta ocasión especial nos encontramos en La Rural viendo la novena convención internacional de coleccionistas de coca-cola en Buenos Aires. Es una convención internacional y arrancamos viendo toda clase de autos de coca-cola. Una, mira, esta botellita dedicada a los 40 años de las Malvinas, de la guerra que perdimos, de las personas que perdimos y también la radio, la radio típica de coca-cola que nos encontrábamos en todas partes con una pantallita LED para volumen, para ver las diferentes sintonías junto con un Mickey y un Pato Donald. Juego de cartas de coca-cola también oficiales, tenemos acá todo oficial, tenemos acá los posavasos más copados, tenemos ahí vasitos bien retro de coca-cola seguido por, uh, mira lo que son estas, versiones de coca-cola hechas con un toque diferente de hierba, un toque diferente de especias de humo ahumado totalmente o con aroma a diferentes sabores. Después nos encontramos con las botellitas del mundial pasado, tenemos también algunas botellitas deportivas de diferentes equipos de coca-cola, son las de vidrio, son las más chiquititas, las coleccionables, las que tenían menos de 250 gramos y tenemos también, bah, litros, que gramos, tenemos también las, ah, este me encanta, me encanta, con esta bicicleta se llevaba la coca-cola en el pasado bien retro la bicicleta, tenemos también a los jugadores del mundial, ahí lo tenemos a la bruja Verón, los tenemos a los clásicos, los muñequitos que teníamos acá coleccionando en Argentina y a ver, acá tenemos todo recuadrado también, varias de la selección Argentina, me encanta un montón tenemos libros, tenemos libros, tenemos acá posavasos, tenemos la gorrita del repartidor de coca-cola oficial esta gorrita tiene años, desde 1942 arrancaba la historia, la historia del repartidor de coca-cola tenemos ahí varios vasos de vidrios, tenemos acá las cajitas de maderas, no sabemos, son las originales tenemos ahí los cuadros más antiguos de coca-cola, esos cuadros pintados, cuando todavía no había fotografía y se pintaba toda la publicidad me encantaba totalmente, claro que había fotografía Mike, pero bueno, tenemos acá la evolución de los vasos de vidrio de las botellas de vidrios, en envases de litro y medio, de litro y cuarto, de litro ahí tenemos la implementación de los vasos retornables, los primeros a los últimos y los gigantes habían los de 2 litros 25, toda la evolución, y estos vasitos cromados me encantan pero tenemos el primer camionazo de coca-cola, un autito, te digo, recontra retro como los que vos coleccionabas, como los que vos comprabas chiquititos de juguetes pero tenemos uno de verdad, ahí tenemos una publicidad del tamaño familiar de coca-cola de la botellita de vidrio clásica, que más tenemos, bueno, tenemos el libro de los 100 años de coca-cola yo me doy un vistazo más, un vistazo más grande a este camion de coca-cola este autito de coca-cola que tiene la patente al día, claro que sí, pero me encanta totalmente vamos a ver que en el pabellón de la rural tenemos estas cocas gigantescas al lado de un pantallazo enfrente de donde van a estar un montón de coleccionistas todo lo que ven acá a continuación, no solamente lo podías ver, no solamente podías sacarle fotos y grabarlas sino que podías comprar algunos de estos objetos coleccionistas intercambiando cosas, mirá lo que es ese, mirá lo que es ese Jukebox me encanta, y tenemos ahí a Papá Noel, tenemos al oso polar navideño de coca-cola también muchos dicen que, uff, una fórmula 1 de coca-cola, claro que sí, de Kaspersky ahí tenemos ahí un poco de publicidad, las remeras, las remeras están bárbaras algunos dicen que el Papá Noel navideño es algo bien coca-colero, hecho por coca-cola pero el oso polar también lo es, ahí tenemos una avioneta de coca-cola clásica avionetas a escala, otro autito familiar, todo eso es una mesa reservada me encanta ese, me encanta ese cosa de mesa reservada de restaurante y el tren, el tren de coca-cola, ahí vemos uno musical, me encanta ese auto musical pero mirá, lancha coca-colera con la que, uff, con la que, ay dios, casi me largo un mal chiste pero bueno, lancha coca-colera, ustedes entenderán si son de Argentina después tenemos acá más cositas navideñas, mirá lo que son esos y cada mesa tenía sus propios, o sea, tiene sus propios coleccionistas esta, por ejemplo, es de Chile, que recién arrancaba, empezaba a poner las cositas llegamos muy temprano para algunas mesas, claro que sí tenías las botellas que conseguías en Chile ahí tenemos más latitas coleccionables hay latas de todo tipo, hay latas deportivas, hay latas de Star Wars hay latas de películas, hay latas de países y tenemos también las latas de diferentes sabores de esos sabores especiales como la Cherry Coke que vemos por acá una de sabor vainilla que podés encontrar por ahí tenemos ahí, uff, las tapitas de coca-cola de Final Fantasy de Final Fantasy, de One Piece, no podías comprar una de estas, claro que sí ahí también tenían algunos llaveros pero no, dólares, claro, en dólares podías comprarlo y nos encontramos con todos los pines que podías encontrar de coca-cola algunos de estos son navideños otros son de los Juegos Olímpicos otros son de diferentes eventos futboleros me encanta esta, mire estas latas hay lata de Corea, hay lata de Batman del Batman Returns, de la película ahí tenemos más de Cherry Coke ahí tenemos ahí de un actor japonés me parece tenemos de las mascotas del Mundial tenemos la del Mundial del 82 ahí a ver, ¿qué más nos encontramos? hay de todo, hay de todo para elegir ¿se acuerdan la Coca-Cola Life? la que tenía sabor a Stevia, verde ahí mirá, tenés la botellita, tenés la lata y tenés el vasito con el que lo promocionaban y tenemos más latas coreanas más latas con el oso, ahí tenemos el oso navideño hay de todo y varios coleccionistas estuvieron compartiendo videos estuvieron compartiendo parte de su colección y los estuvieron mostrando acá en la pantalla grande en la pantalla grande donde, como ustedes sabrán te podés registrar como coleccionista de Coca-Cola en este grupo que te da puntos acá vemos varios afiches y también te regalan latitas gaseosas si sos parte del club, claro que sí podías comprar cosas específicamente en este evento siendo parte del club como algunas latas coleccionables algunas remeras algunas cosas especiales del evento pero mirá lo que son estos afiches mirá lo que es este diario esta edición impresa de una página que nos recordaba un poco la versión retro de Coca-Cola cómo es que nació, cómo es que nacía la moda como todo, todo retro y tenemos más ositos navideños que eran geniales eran bárbaros wow, todavía me acuerdo las primeras publicidades que nos encontrábamos acá pero esto sí es coleccionismo puro tenés ahí una cartuchera de Coca-Cola tenés ahí esos adornitos navideños esos frascos que están buenísimos ¿qué más? tapitas, chapitas tenemos más jugadores del mundial acá de Argentina y tenemos las latitas las botellitas personalizadas Nisiu no conozco la banda Nisiu pero capaz vos lo conozcas comentanos debajo del video tenemos ahí unas latas brillantes estas ya son un poquito armadas por los fanáticos ahí ya las tenemos un poquito topiadas están buenísimas tenemos ahí más y más de diferentes tamaños incluso esta del mundial de Rusia 2018 está buenísimo enmarcado es tremendo tenemos las pequeñas botellitas que también se coleccionaban y los jugadores de fútbol de Brasil de Brasil tenemos los jugadores de fútbol de Coca-Cola esto está buenísimo en un televisor retro lo tiene como vitrina varias botellitas diferentes ediciones de las más antiguas que parecen farmacéuticas y tenemos al Marshmallow al Marshmallow acá con su edición especial de Coca-Cola que vendía también la remera de Coca-Cola Fan Edition un pequeño muñequito la lata lo tenés todo acá los afiches también si querés la de Netflix me encanta totalmente y la Copa 2 Mundial también lo tenés ahí pero bueno Panini que estuvo promocionario este año con Coca-Cola también mostraba acá con la figurita de Messi y más pines más pines deportivos que te digo durante los Juegos Olímpicos nos encontramos varios de Coca-Cola tenías acá con días de espera tres días de espera acá tenemos una que formaba una Coca-Cola entera pero faltan tres pines ahí justo en el centro si querés comunicarte con ellos y vendérselos hacelo directamente en el grupo de los coleccionistas de Coca-Cola de Buenos Aires pero acá tenías un montón muchos coleccionables de Coca-Cola me encanta este de Doraemon de Japón es lo más de lo Mundial de Tokio ahí tenemos otros otros buenísimos de Peanuts me parece que es tenemos ahí todos los de los Juegos Olímpicos con el osito navideño pero ahora de los Juegos Olímpicos tenemos varias chapitas de Coca-Cola y este cartel de almacén de Coca-Cola refresca mejor tomándote una Coca-Cola es épico pero bueno este evento se va terminando ya es la novena edición miren acá un poquito los pantallazos las fotografías de lo que fueron las primeras ediciones en Argentina y si es una edición internacional vas a ver producto todo dolarizado o precios también argentinos de pequeñas cosas o grandes que seguramente van a ampliar tu colección somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido hecho pasar el rato informado y te vemos acá en este evento o en los próximos siempre yéndonos derechito al vicio muchas gracias por compartir por liquear por comentar y ser parte de este canal día a día mesame siempre de este canal Gracias por ver el video.